Animaros a votar en esta pequeña forra porque en el día de hoy se sortearán las camisetas de vuestro equipo favorito en esta Queens League Oisho. Ya sabéis que podéis comprar también la vuestra entrando en queensleague.pro. Y en el chat, participando que es gratis, te puedes llevar o la camiseta del XBOOYER Team o la camiseta de 1K, que es simplemente con decir cuál es tu equipo favorito, bien es XBOOYER, bien es 1K, participabas por esa camiseta. Así de fácil, así de sencillo. Pues vamos allá. Y para toda la familia. Pues vamos allá para afrontar este partido. Si no gana el XBOOYER Team, se acaban de decidir todas las posiciones en el último encuentro porque Saiyans también está involucrado en esa lucha para quedar lo más arriba posible en la tabla. La explicatoria, el sorteo de esas armas secretas Spotify entre el XBOOYER Team y 1K, escuchamos el corazón del XBOOYER Team. Hem d'acabar de la millor manera, que ahora ve lo mejor, pero lo hemos de demostrar dentro del campo, ¿vale? O sigui, a tope fins al final, ¿vale? Como un equipo, eh? Vamos, eh? Como un equipo, eh? No se nos escapa y si se pone complicado, seguimos hasta el final. 1, 2, 3, VUYER! Pues ahí estaban las BOOYER que van a afrontar este partido. Bien lo describe a Iván el tema de quedar quintas, cuartas o terceras, porque ya el segundo lugar es absolutamente del barrio que, repetimos, para quien apenas haya abierto directo ahora, ese equipo rival de Ultimate Móstoles, el equipo de Adri Contreras. Muy rápido y muy sencillo, si quedan quintas o cuartas, se irán a la parte de abajo del bracket, si quedan terceras, se irán a la parte de arriba, es matemáticamente imposible que queden sextas. Arranca ya el partido esperando a que caiga la pelota en esa primera porfea entre Alex Giro por parte del XBOOYER Team, ubicada a la izquierda de vuestras pantallas. Más a la derecha de las mismas está María Farreras para 1K. 1K que, recuerden, ha logrado dos victorias este curso, más allá de la que lograba en el formato shot-out. Las dos, las hizo las dos últimas jornadas una vez conocía que ya estaría eliminada. Viene Giro, intenta zafarse de Farreras, se queja de una dolencia, va a indicar penalti, Joseja. Pita, penalti, Joseja. Sí, es clarísimo, además, creo. En este último partido, arbitra Joseja, Joan y Toni en las bandas, con Edgar en el bar y con Ángel en la mesa. Vemos a quién se le pega. Sí. Pero la pega. ¿Cómo Joseja iba a decir que era shot-out? ¿Joseja? Ya te ha pitao penal. Tranquilo. Giro para marcar. O trilla para parar. Viene Giro para adentro. Giro. Marca el X Buyer Team el primero. Le pegó a un costado a Alex Giro. Para el otro se tiró. Mónica Utrilla logra marcar el primero. Alex Giro logra marcar el primero el X Buyer Team. X Buyer Team 1-1-0. Comienza el partido de cara a los Buyer. Todavía queda mucho desierto, pero el pegar primero también a veces es muy positivo. Réplica de Farreras. Intenta bajarse de Giro. El toquecito con la puntera de la bota por parte de Alex Giro fue suficiente para que sea pelota favorable hacia 1-K. Ve cómo en esas tareas ofensivas también lo harán las defensivas. Entra Gina Casals al terreno de juego. También ha entrado para el X Buyer Team Sandra Carrasco. Le piden a Utrich que vaya al ataque que ya se terminó el 1-1 con portera que puede sumarse para tener superioridad de jugadoras en territorio contrario. Por cierto, aprovechamos para comentar en los preludios de este partido. Hablábamos con los hermanos Buyer de la ausencia de Sandra Carrasco. Tenía dos amarillas. Sandra Luzardo, disculpen. Sandra Carrasco sí que está jugando. En el caso de Vera Amarilla se hubiese perdido la siguiente ronda clasificatoria que sería ya la del playoff. Aprovechamos para comentar que todas aquellas apercibidas acabarían haciendo limpieza para la segunda. Es decir, pasarían libre de cargo en esta segunda ronda clasificatoria. Hacemos F5 esta clasificación donde ahora matemáticamente el X Buyer Team estaría quedando tercero y por lo tanto estaría en la parte de arriba del bracket esperando sitio delante del sexto. Creo que pese a ese empate a puntos delante de Sainz, la probabilidad de que pueda llegar a ser Sainz y no por fin a quien quede sexta es que pierda por más de siete goles hoy Sainz delante de Pío. Parece que es una casuística difícil, pero como todavía matemáticamente está, pues la tenemos que citar también, Gonzalo. Sí, hasta que no se cierre matemáticamente cada puesto, cada peldaño por diferencial de goles. Todo parece indicar que habría, en caso de que Buyer gane su partido, habría un X Buyer por Sainz. Farreras, en caso de que gane el partido, repiten, repito. O que pierdan, pero no con siete goles de diferencia. Farreras abriendo sobre la banda. La entrega sobre Gina Casals ante Alex Giroza, que lateral que acaba de favorecer al X Buyer Team. Recuerden que 1K hace unas cuantas semanas ya que quedó matemáticamente eliminada. Marta Roldán es la encargada de la portería, la ex guardameta de Porcinas, que hoy sustituye a Fatih Fabra bajo palos. También día de hacer un poco de rotación, de dar oportunidad a aquellas medios habituales. El remate, ¿sacemos marchando arriba? Sí, mantienes un poco el esqueleto, la columna vertebral del partido para no perder tu equipo, para no perder ritmo de partido. Pero también es la oportunidad idónea de darle minutos a las que poco han podido disputar esta Queen's Digo Isho en el split. Especialmente con el caso de las guardametas. En el caso de Moca también ha jugado Sheila Artigas. Era jugadora añadida, es decir, 11-12 o 13. Y por lo tanto solamente de draft tenían a Mónica Autrilla, que es quien estará en la portería. En el caso del X Buyer Team, durante toda la temporada ha jugado Fatih Fabra. Y este partido tiene el premio de jugar Marta Roldán. Núria Yop, en contacto con la pelota para divisar la línea que separa los dos terrenos de juego. Alín sobre la banda donde aparece Sandra. Esto ya es un 6-6. Entró con todo Villagrasa, a punto de recuperar la pelota. La protege Giró, va a pisar área, continúa Giró, busca la mejor alternativa. El ofrecimiento de Xenia Arroyo hace que le pegue a portería. No le acabó de agradar del todo la idea a Giró de tener que tocar hacia atrás. El remate se acaba marchando alto por parte de Xenia Arroyo. El chat que seguramente tendrá prevenido en caso de que llegue a marcar 1K. La letra I, ahí a tiro, con el dedo pendiente. Ojo porque la ha recuperado el X Buyer Team dentro del área. El remate de Giró. Acabó anticipando Mónica Autrilla. Este es el contragolpe de 1K. Envío sobre Farreras. Farreras que se quiere dar la media vuelta. ¡El remate! ¡Dios! ¡Qué golazo! ¡Para adentro! ¡Marca Farreras! ¡Lo festeja la I! ¡Sin rey! ¡Niquique, Ninguilici! ¡Dimente Ferreri! ¡Spirle, Pirde, Derechi! ¡Niquilici, Derechi! Se intentó de hablar medio más raro de Gonzalo. Era la explicación del gol. ¡Volva ahí! El tanto de Farreras. Si el VAR no lo impide, es el 1-1. Es en el mibin y definición. Mibin. Se quejan los hermanos Buyer de que puede haber una falta que se está revisando en el VAR. Está Edgar. Vamos a ver lo que le acaban diciendo a José Ham. Poniéndome el chat. Creo que nos ha insultado. ¡Echale huevos! ¡Tanta cara, pisotón! ¡Que lo ponga! ¡Que lo ponga en realización! ¡Realización, ponédmelo! ¡No, no tiene! ¡Que os cagáis! ¡Realización! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uy, que pisotón! ¡Pisotón! ¡Penalti! ¡Madre mía! ¡Penalti! Me ha venido un déjà vuela… ¿Te acuerdas cuando los Buyer le peleaban a Magici un pisotón que terminaron reconociendo? ¡Pisotón! Lo del pisotón de los Buyer con Magici es que se repite, es un bucle en la vida. Es verdad, es un play de vida. ¡Pisotón! ¡Es penalti, chavales! Y van a terminar pidiendo perdón de que no era pisotón. Ya verás, se va a repetir la vida. ¡Hostia, tú no voy a pisotón! ¡Dentro del pisotón de manuales! No sé qué tienen que revisar tanto, lo he visto en un segundo. No reviséis tanto, no lo entiendo. Mi partido… ¡Va a verlo, Jose, cara! Mi partido empezaba a las siete, lo digo porque he visto pisotón en un segundo yo. Lo digo porque… Mira, mira, pisotón dentro del área, ¿eh? Atentos. ¡Claro! ¡Claro, penalti! ¡Claro! ¡Moc, moc, moc, moc! ¡Moc, moc, moc, moc! ¡Pisotón de manuales! Está dentro, es la pregunta. Está dentro, es la pregunta. Chicos, Buyers, ¿lo veis dentro? Recuerden que si es línea, es dentro, ¿eh? Yo creo que la que mejor se ve si es dentro o fuera es la del fuera de juego. Que no quita que es un golazo de la nueve de 1K, ¿eh? De Farreras. Pero… Es muy buena para ver si es dentro o fuera. Pero el pisotón también es que… Esta no, dame la otra. Esa, 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 esa. Vale, veo que el pisotón es fuera del área… Espera, espera. La línea… La línea es dentro, pero creo que el pisotón es fuera, la parte con la que Constanza está fuera del área. ¡Bachatean! Lo muy bien. Vamos a anular el gol y reanudaremos con falta en la frontal del área. Sí que se coge todo el pie, no sé, no sé cómo va el tema, pero yo hubiese pitado el pie en el tío. No te jodes. ¿Vale? ¿Vale? Tengo que pitar yo. Venga. El reglamento, no sé si me escuchas, Erick, por lo menos en fútbol 11, en fútbol al uso, es el lugar de la infracción. O sea, si el pisotón, por mucho que tenga el pie en la línea, le da una parte del pie que la tiene fuera, contabilizaría como fuera. Eso en el reglamento del fútbol 11. Esto es la Queen's D-Gowish. Luego otra cosa es lo que pasa. Y pita a Joseja. Luego otra cosa es lo que pasa. Pero bueno. Va a venir la falta para pegarle Nuria Job para el segundo del X-Fuyer Team. ¡Nuria! ¡Uy! Intentó encontrar el palo de la portera, probó el remate raso, le cogió demasiada curva y eso acabó haciendo que no pudiese llegar a encontrar la portería de Mónica Utrilla. ¡Uy! 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 El gran premio de las finales, eh. Los Carts. El ángulo de cámara es un poco simulador de GP. Sí, 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 sí. Alón sobre la banda derecha, intentaba hacer el esfuerzo para llegar hacia la bola. Xenia Arroyo no pudo llegar. Acaba siendo saque lateral para el X-Fuyer Team. Por el centro, aparece Alex Girón. Girón cambia de velocidad, se intenta zafar desde el Stahl, continúa con la pelota. Hasta la línea de fondo del Stahl se queja de que la pelota ha salido, saca al centro. ¡Puby! ¡Uy, qué parada! ¡Dios! ¡Uy, qué intervención de Mónica Utrilla! ¡Puby! ¡El remate de Puby en el corazón del área! ¡Puby en Alex, eh! ¡Oh! ¡Mirad acción de Puby! El gesto de Puby para cabecear girando el cuello, tremendo, eh. Y para coronar un jugador de giro, eh. Irán Nuriajo para colgarla desde la esquina. Juega la curta, la mueve el X-Fuyer Team, en el centro hacia el segundo palo. ¡Puby! ¡O acabó sacando la pelota como pudo! 1K, el rechace, le vuelve a caer nuevamente al X-Fuyer Team. Sandra Carrasco hacia la zona de los goles. Ventaja para la parcela defensiva de 1K. El partido todavía a tiro de un gol para 1K en caso de que lo quiera empatar, que seguramente lo quiere de X-Fuyer, de seguir manejando el hilo del partido porque lo está haciendo muy bien, le está faltando esa puntería. Y también, ojo, que se ha encontrado ahora con Utri en una jugada que era prácticamente cantada de gol en ese remate de cabeza. Villagrasa intenta tocar sobre la banda izquierda. Ataca ahora 1K. El balón largo sobre Andrea Pueyo. Lo acaba rechazando finalmente Nuria Jopi. Será, por lo tanto, saque lateral favorable hacia las cupilas de Elba de Vega en su última entrega como entrenadora de 1K. Le va a poner en movimiento hacia el corazón del área. Intenta llegar del stall. Queda la bola rechazada. La quiere sacar como puede Rovira. Le va a caer a Gina. La quería volver a poner dentro de la zona de los goles. Alcocer no llega así, que lo acaba haciendo Marta Rolán. Hay alguien en el chat que llega a preguntar, ¿eso significa que ganando Buyer Móstoles está afuera? No. Móstoles está clasificado incluso sin haber jugado su partido, que lo terminó perdiendo, pero sin haber jugado ya estaba clasificado. Pubi de espuela. No puede llegar a encontrar la reciprocidad de la acción con Nuria Jopi. Es importante tener en cuenta que, matemáticamente, ya sabemos los equipos que van a conformar ese cuadro. Lo que falta saber es dónde va a estar cada uno. Y es que las semis las jugará Cunitas y los cuartos los jugarán Barrio, X Buyer Team, Troncas, Saiyans, Ultimate y Porcinas, a definir evidentemente los cruces, los emparejamientos. Solamente tenemos uno confirmado al 100%, que es el cuarto de final entre Ultimate, Móstoles y el Barrio. Y por cierto, otra cosa también muy importante, por mucho que en el cuadro lo veamos en la parte superior de la imagen, no quiere decir que vaya a ser el orden de partidos con el que se vayan a jugar las confrontaciones. Ojo, porque se ha hecho daño Villagrasa completamente sola. No, 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 no puede ser, no puede ser. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. De la rodilla, creo. No, 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 tío, no, 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 no. No puede ser, no puede ser, otra vez no, tío. No, 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 no. No, 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 no. Tiene mala pinta. Porque ha sido ella sola Ha sido ella sola y ha sido al pisar Vamos a verlo repetido ¡No! ¡No, no, 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 no! Tiene que entrar la camilla ¡No, no, no, no! Otra vez Benditos ligamentos, tío No puede ser, tío De verdad Esto no es culpa del CDP, gente Esto te falta, te pasa en Fútbol 11 Ya lo hemos explicado mil veces Esto es un tema de De cómo está confeccionado El cuerpo femenino, tío Es un tema de la cadera El ligamento Puede pasar aquí, lamentablemente Puede pasar en Fútbol 11 Puede pasar en cualquier momento ¡Qué mal rollo, Iván! Sí, la verdad que es Es la última imagen que queríamos ver En el día de hoy Más aún en un partido ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! En el que no se están jugando Realmente nada ¡Qué rabia! ¡Ánimo Villagrasa! Se lleva la ovación del público Desde aquí, evidentemente Le mandamos todo el ánimo del mundo A Marta Y esperemos que sea lo menor posible ¡Qué mal rollo se te queda cuando pasa esto, tío! Sí, la verdad que se pone mal cuerpo Pues esto tiene que continuar Tras esa desgraciada acción Tiene que volver nuevamente El juego al ruedo Corazones morados en el chat Por 1K Por Villagrasa Clara Llegando hacia atrás La mueve el X Buyer Team Desde la parcela defensiva Mediante Marta Rolán Intenta echarla sobre la banda El toque con la testa de Rovira Queda la bola rechazada Nuevamente Para el esfuerzo Para llegar hacia la pelota Sandra Rovira Que tiene que retroceder Sobre la posición Xenia Arroyo Nuria Job Kilómetro cero Marta Rolán En contacto con La pelota Nuria Job La que quiere echar hacia arriba Recuperado la pelota 1K El remate muy forzado Por parte de Andrea Pollo Sin ningún tipo de problema Se atrapa Marta Rolán A Chucha ahora también La grada Del X Buyer Team La Buyer Neta Hoy presente En Este Cupra Arena Y quiere también estar presente El próximo día 20 de abril Quedan solo dos semanas Gonzalo Nadita de nada queda Para ese Wee Thing En Madrid Donde quiere estar El X Buyer Team Un X Buyer Team Que por cierto Es el único equipo En la historia del Universo Kings El remate Lo acaba atrapando En dos tiempos Rolán Es el único equipo Que ha logrado meter En una En unas finales Tanto al masculino Como al femenino En una misma edición Sin contar evidentemente La Kingdom Cup Y ahí evidentemente Bueno ya era un equipo compuesto Por obligación Metías a la entidad entera Diez minutos de partido Llegamos al Ecuador De la primera parte Con el 1-0 En el marcador El tanto Que logró marcar A los 30 segundos Alex Giró De penalti Para poner por delante Al X Buyer Team En el partido Y de momento Acérquen matemáticamente Se ubicen como terceras La baja de Villagrasa Cuando ¡Uy! Un remate para adentro Pueyo Logra empatar el partido 1-K Pequeño desajuste En la defensa Del X Buyer Team Y el balón catapultado Dentro de la zona De los goles Lo acaba aprovechando Andrea Pueyo Que pesca Río Revuelto Para lograr poner El empate Del marcador La peina del Stal Hace lo propio También Pueyo Para firmar El X Buyer Team 1-K 1-K Displicente En defensa En este caso En la última jugada Sobre todo En ese último salto En el fondo Y obviamente Esos balones Que vienen De un centro lateral Y hay una primera Pailota aérea ganada La segunda Ya no todas La pueden ganar Y es lo que Acaba de sufrir X Buyer Team En su propia área pequeña Pues 1-1 En el marcador Y todo todavía Por decidirse Xenia Arroyo Ha recuperado la pelota Clara Sánce La lleva Intenta buscar La mejor alternativa La futbolista rubinense Del X Buyer Team Acaba perdiendo la pelota Saque lateral Para 1-K No te la he colado Y no te has dado ni cuenta Gonzalo Sonríe La hilación De texto Y de contenido Zarza Hacia atrás Gina Casales Con la ausencia De Villagrasa Que Cojo el centro Porque intentaba llegar Zarza Ventaja para Nuria Yo me ibas a decir Esperemos conocer Noticias Dentro de lo que Sospechamos Alentadoras En parte Decir que Obviamente pierde Una grandísima jugadora Una jugadora Desequilibrante Por banda Y que Entre Sonia Zarza Y no sé Si la propia Gina Casals Y Mayada Van a hacerlo Van a cumplir Porque viene Gran acción Para transportar La pelota De campo Propio A territorio Comanche Y se va a tener Que multiplicar Del Stahl Cuando esté En el terreno De juego Del Stahl Va a tener Que multiplicarse Físicamente Más allá De que esté Recostada Por la banda Derecha Va a tener Que ir Más por dentro Y por el otro Costado Intercambiar Permutar Y buscar opciones Para tratar De sacar Ese resultado Positivo Y despedir Este split A su entrenadora Por todo lo alto Que te digo En el mensaje Que dejó El Badevega Cuidado Porque dejó Ahora me lo cuentas Porque quiere llegar Hacia la pelota Del Stahl Intenta darse La media vuelta Clara Sand Decías Dejó un mensajito Así de como que Me voy de 1K Pero cuidado Pero cuidado Que no me voy De la Queensland Si algo así Le entendí A lo mejor Es mi interpretación Ojo De la pelota Para 1K La recuperación El remate Intentaba probar Desde el sector diestro Acaba atrapando A la pelota Madre mía Cuanto experto En césped sintético En el chat Increíble Sois unos Conocedores absolutos Del césped sintético Marta Roland Desde el kilómetro cero Para construir El X-Wooier Team Vio largo No puede llegar Rovira hacia la pelota La acaba protegiendo En ese sector Paula Navas Y va a acabar siendo Por lo tanto Porte día Para 1K Mónica Utrilla La encargada De ponerla en movimiento Menos mal Que hay libertad de expresión En el chat Porque si no La palabra césped La podrían balear En cualquier momento Se intenta dar La media vuelta Del Stahl Queda la pelota Rechazada Venteja para Zarza Zarza en ese sector Caracolea Caracolea para entregar Uy que bonito El túnel En esa jugada De Carly Ventaja para Xenia Intentaba devolverle El túnel Ahora Carly No pudo Saque lateral En la parcela defensiva A las pupilas De Sergio Ruz No pero a los Ney No lo ha dicho A los Ney No lo ha mencionado Roland Sacó muchísimo Pero acabó sacando La pelota De forma efectiva Por el centro Nuria Yub Se metió En una tolladero Ventaja para 1K El balón filtrado Dentro de la zona Peligrosa El toque con la testa De Carrasco Providencial Roland Para evitar el córner Y también para evitar Una segunda jugada Por parte De Gina Casals Llegamos casi casi Al cuarto de hora De partido Empate a 1 En el marcador Entre el XFuyer Team Y 1K No se rinde La presión alta 1K Bueno 1-2 Por parte de Nuria Yub Recuerden esto Simplemente un preludio De lo que serán Sus cuartos de final En la Queen's League Hoy show Se jugarán los cuartos El domingo Se jugarán las semifinales El lunes Con la emoción Y con las ganas De poder ver Que dos equipos Representarán Esta Queen's League Hoy show En la gran final Del Within Center No se si le conviene A XFuyer Cederle tanto El balón al rival Porque cuando es más letal El equipo de los Buyer Del stand la pone Uy que manoplón Tremendo Acabó sacando Roldán Rectificando la media vuelta Para evitar el remate De Mayada Te decía que cuando es más letal Más letal es cuando está En territorio rival Es cuando más daño Hacen las de amarillo y azul Ataca del stand Que busca percutir nuevamente Intentando aparecer Como un punzón En ese sector El pelotazo Nuria Yub Casi le vuelve la cabeza Y al fotógrafo Que estaba sentado Le pide disculpas de hecho Acabar siendo Saque lateral Para 1K El balón que queda muerto Dentro del área Zarza Roland No sé si fue Zarza O fue Carly Que llegaba de cara Pero es que casi cantada Ivana la del gol Otro centro lateral Y dos balones Que ganan en el área Rivales de 1K Estuvo mucho más acertada En esta ocasión Marta Roland Para efectuar su cuarta parada En lo que llevamos de partido Giró ha perdido la pelota Viene el contragolpe de 1K El remate Otra de Roland Otra de Roland El mano a mano de Mayada Gran intervención Sensacional De Marta Roland Lo que habla también muy bien Puedes tener el backup de portera Esos son buenas noticias Eso es De tener dos porteras Enchufadas Sobre todo Porque el nivel de Fatih Fabra Ya lo conocemos Es muy alto Pero también está demostrando Estar a un gran nivel Marta Roland Intenta llevarse la pelota Alex Giró Acaba viendo falta La detecta Joseja Y la acaba indicando Así que Va a ser pelota En la zona de medios favorable Al X Buyer Team Defiende con un bloque de doble 3 1K Con Mayada por dentro Sonia Sars Ocupando la posición de Villagrasa Y del Estalo Un poco más ubicada De carrilera por la derecha Paula Navas Siempre es la jugadora A cierre Roland Intenta echarla hacia arriba No puede aparecer en ese sector Alex Giró Protege la pelota La retaguardia de 1K Que con calma y con parsimonia La pondrá en movimiento Escuchamos ahí Un tipo de indicación De Sergio Ruz Mientras mueve la pelota 1K La que va a ser La última de la primera parte Antes del lado Que quedan Menos de 10 segundos ya Para que Parezca un dado Muy Saiyajin Ahora diremos por qué Ojo el centro Provincial Roland Para evitar Ese centro venenoso De Belestal ¿Está llegando con contundencia 1K Iván? En falso Sobre todo por la banda derecha Jero y Dani Todo vuestro Saiyans Un, dos, no Que Venga A ver si acertáis Bueno, más o menos Hay un Un preludio De lo que puede ser El X-Wear Team Saiyans De mañana En la Kingsley King for Jobs Con Jero y con Dani Miñares también Para tirar ese dado Uno contra uno Con portera No está nada mal Sí, aquí Surgen alternativas Surge Jero Roldán que tiene buen juego de pies Obviamente Utrey de un lado No sé si va a ser Farreras o va a ser Delestal Farreras Al final la que va a saltar Por 1K Farreras por un lado Jero por el otro Con Utrey y con Roldán En las porterías Todo listo Para que Arranque El dado molón Para que arranque El dado Con este X-Wear Team 1K Y veremos Si este dado Acaba decantando O no la báscula Para alguno de los dos costados Qué rápida Jero Ventaja de Jero Que luego Con muchísima ventaja Y deslizó A estilo Rafa Nadal En tierra batida Derrapó Jero Ante Farreras Viene Jero Va a encarar Busca El segundo del X-Wear Team Jero nuevamente Para intentar adelantar En el marcador Al equipo de los hermanos Buyer Este fue el primer duelo De la escalera ¿No? Así es Farreras-Jero Jero Poco a poco Se va hundiendo más Farreras Puede sacar el disparo Jero Para adentro Es un golazo Tremendo Por parte de Alex Jero Que fue poco a poco Hundiendo a Farreras Un gol Como dice Javi Muy made in futsal Porque fue pivotando La media vuelta Perfecta Y para adentro Golazo de Jero Es una jugadora Muy dotada Técnicamente Cada movimiento Que hace Cada giro Siempre es para perfilarse Lo mejor posible Bien El ataque ahora De 1K Intentaba llevársela Individual Carly Del balón largo Para Carrasco No era mala la idea Pero claro Le faltó colocación Y potencia Y que también Carrasco Haya salido Un poco antes Para haber ganado Ese duelo Un gran gesto técnico De Jero Que es la jugadora Con más regates De la liga Le incluyo este también Porque estaría ya Con 23 regates Ahora te lo cuento Porque viene Carly Ventaja para Carrasco Y ojo Porque viene Carrasco Para intentar marcar el tercero Carrasco 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 Uy qué bonito lo que hizo Y lo va a marcar Le va a pegar Carrasco Para adentro Qué golazo Marca el tercero El X Buller Team Sensacional Sandra Carrasco Prácticamente como un shot out Logra zafarse Logra dejar por el camino A Mónica Autrilla Uy qué bien Exacto este primer tiempo Y dos revisiones Y dos revisiones No entiendo Que no añadan ni siquiera un minuto Se notaba demasiado bien Quejaros Se notaba demasiado bien Entonces han dicho No vamos a meter un minuto más Para ya ser que metan otro ¿Por qué no nos podemos quejar, May? Porque vais ganando Ah Ah bueno, vale No tenéis derecho a quejaros ahora mismo Vale, vale Me quejo hasta de lo mío No, pero fuera coña Desearle a Marta Que aunque ya Hayamos tenido nuestras diferencias Esta semana De corazón Espero que no sea nada serio Y sobre todo que Pues la verdad Se me ha quedado bien mal puertos Pero de corazón que esté bien De verdad Sí, nosotros Igual lo hemos visto aquí Y No sé Al principio no parecía Mucho Pero bueno Esperemos que sea Mucha fuerza Mucha fuerza Y que sea Sí, fuerza Y que no sea nada grave Nos habíamos sopado Y bueno Y Magici ¿Cuál es tu balance De este primer tiempo? Un partido que ha estado parejo Y se ha definido por detalles Pues la verdad Creo que las jugadoras Lo han dado todo Lo están dando todo Y se nota Y Joder Que lo disfruten Pero que tampoco se hagan daño O sea Es que lo pasen bien Que Es el último partido Que no jugamos nada Que la salud Y el estar bien Va por encima de todo Y A mí me da igual perder Prefiero que estén bien Y eso Sinceramente Pues nos unimos Evidentemente A los ánimos Hacia Marta Villagrasa Mucha suerte A los tres En la segunda parte Gracias Vamos Y antes de que empiece La segunda parte Ahora sí El realizador Nos pone esas estadísticas De la primera parte Con la expected league Bastante pareja Para el equipo Que curiosamente Está debajo en el marcador Como suele suceder últimamente Y la posesión de balón También bastante repartida 54 para 1K 46 para las macarras Así que este segundo tiempo Seguramente Para terminar De afianzar Lo que han demostrado Ofensivamente Sobre todo Con ese dado tan efectivo Que han tenido Con Giró Y con Carrasco Para terminar De sacar esos tres puntos Y acercarse mucho más A ese tercer lugar Y es que de hecho Te iba a decir Justo antes del gol De Carrasco Que Giró Precisamente Delante de Del Stahl Que es la futbolista La que se mide ahora Son las dos futbolistas Con más regates En la liga Como mínimo Antes de empezar Esta undécima jornada Las dos con 22 Evidentemente En función a los regates Que hayan hecho En este partido Hay que sumarle Alguno más A Giró 100% Le ponemos el regate El segundo tanto En su puerta particular Ojo porque viene Pubi A esta línea de fondo Quiere ponerla hacia atrás La demandaba Giró En el segundo palo Queda la pelota rechazada El colegiado acaba indicando Una infracción A la Nuria Job También se acaba De disculpar Con Paula Navas Por ese Porcia En el corazón Ahí llega tarde Nuria Y luego el remate De Sanz estaba anulado Ojo Ojo que la recupera La X Buyer Team Pubi no puede acabar De rematar Ventaja para Del Stahl Divisa la línea Que separa Los dos terrenos de juego Para intentar combinar Con Farreras Ventaja para el X Buyer Team Que quiere salir Hacia el contragolpe Queda la bola dividida Quien se la lleva Quien la gana Lo acaba haciendo Finalmente Uno que La mueve El combinado Violeta Cocer Busca la mejor alternativa Intenta tirarla de cuchara Núria El oficio de Pubi Es tremendo Es una delantera fuerte Pero que además Sabe utilizar Con mucha elegancia La potencia física Que tiene Sobre todo En el tren inferior Y ganar esos duelos Particulares con las defensoras Y mira que superar A Paula Navas En duelos físicos Es difícil Y lo ha conseguido En varias ocasiones En este partido También demuestra Que tiene un gran poderío En ese Torso Penalti Penalti Para el X Buyer Team El centro catapultado De Pubi Hacia el segundo palo Están lo suficientemente separados Las manos de Paula Navas Coseja Dice que son manos Lo escuchamos Aunque te vaya a la cara No puedes poner las manos así El tema es si ocupa un espacio Vamos a verla Espérate Yo creo que no es Siga Javi, Eric Para vosotros es Va a ir a verlo Va a ir a verlo Bueno Lo va a ver Joseja Lo avisó Edgar Mi opinión Esto es mi opinión Para mí eso no sería penal Para mí Joseja, ¿me escuchas? Vale, pues Vamos a ponerte la imagen ¿Vale? Como se tapa la cara Porque creo que no ocupa un espacio Además con los brazos Y ahora lo valoras tú Vale Desde mi posición Lo he visto con otra perspectiva Pero viendo desde aquí Veo que Le pega en el codo Yo había visto en otro lado El impacto Por lo tanto Vamos a anular el penalti Y reanudaremos con bote ¿Vale? Vale Rectificar es de sabio Vamos a hacer bote Buena decisión, Joseja Yo pensaba que le da aquí Le da aquí ¿Sabes? Pensaba Pensaba que le había dado aquí Pero le da en el codo ¿Sabes? No, no Se anula el penal Yo creo que Al igual que muchas veces se critica Esto también hay que decirlo Se ha pitado bien A mí me parece que se ha pitado bien De hecho Esta jugada clara Es la explicación De cuando una mano No es punible Dentro del área Es que literalmente Le va el cuerpo No ocupa ningún espacio Esta nueva posición No separa Las manos De ninguna parte del tronco De su cuerpo Incluida la cara Otra cosa es que Las tuviesen muy despegadas Del torso Y ocupasen un espacio No ha sido el caso Estoy de acuerdo Con la decisión arbitral Joseja rectificó Edgar Le avisó desde el bar Hicieron ahí Esa buena praxis arbitral Entre los dos Mueve la pelota El X-Wear Team Desde la parcela defensiva Vio largo Al cual anticipa Paula Navas Acaba recuperando ahora El X-Wear Team El intento de media vuelta De Sandra Carrasco No es efectivo Acaba alejando la bola Como puede Rocío López Saque lateral Favorable Hacia uno Al coser que va por un costado Del Stal intenta caer por el otro Y arriba queda ahora Pueyo Balón dentro del área El remate para adentro Otra vez Pueyo Está haciendo mucho daño En los saques laterales Sí 1K Lo festeja la AYP El saque lateral Y es igual De A ver El tema de los balones al área En lateral Lo tiene que corregir Buyer para los próximos partidos En los saques laterales No puede tener esa displicencia Con las atacantes rivales Se está revisando el tanto Por cierto ha pulsado Armas secretas Spotify 1K Lo va a ver Habrá algo Unible Que puede haber Entiendo que mal saque Es lo que puede indicar Cuando estés avísame Sí Vale Te voy a poner Esta es la imagen congelada Vale Y te voy a poner Ahora tíreme para atrás Porfa Sí Te voy a poner la imagen En real Vale Ah el saque lateral No no Por el otro lado Vale Aquí vemos que remata atacante Vale El pie Vemos que el pie Fuera de juego no No se había percibido en el directo Correcto Acierto de otro más Del cuerpo arbitral Muy bien Te digo Vaya puntería Tuve en esa jugada Puello Porque pasa entre las piernas De dos jugadoras Es difícil hacer Una sotana Un caño Mucho más complejo Dos acerdos Claro Más allá de que se haya anulado el gol Tiene que tomar nota de esto Ese momento de que Vuelve a repetirse un tema Que le ganan un balón en el área Lo tiene que corregir Es algo que seguramente Va a trabajar Sergio Ruz Para que en la etapa definitiva Y en los duelos a partido único No le pase Porque X Buyer ha demostrado A lo largo de este split Que es muy sólido defensivamente Pero seguramente es algo Que tienen que cuidar Para los partidos clave Y Ahora se queja el banquillo de 1K Que había pulsado A la carta secreta Y se puso la pelota En movimiento Después de que se marchase Ahora sí que La sexta y córner Para la X Buyer Team Se pondrá en movimiento Mediante Con el ruido no me he enterado La carta secreta Ni siquiera te has acercado A la jugadora Y se ha partido la rodilla Ni siquiera te has acercado a ella Tenemos un shot out Para 1K ¿Vale? ¿Y yo qué quieres que haga Con la jugadora? ¿Sabes? Hacemos shot out ¿Vale? Hacemos shot out Tienen shot out Vamos a la linea Fuera juego Pues shot out Para 1K Respecto a todas las conversaciones Nosotros somos turistas Pero absolutos Y hay poco más A decir Irá Jinam Sí, Javi Lavado de manos total Es lo que hay Irá Jinam Para poner el 3 a 2 En el marcador Para aumentar esa probabilidad En las estadísticas Intentan molestar los hermanos Buyer Jinam, Jinam, Jinam Roldán Exhibición de Roldán Providencial Roldán Lo celebran Los hermanos Buyer Para que en lugar de la I Suene la A Marca de la casa La intervención de Marta Roldán 3 a 1 Se fue al limbo La carta secreta Spotify Para 1K Con el centro Para adentro Ahora sí Marca Andrea Puello Prácticamente en una calcamonía En la acción del tanto Que no valió Ahora sí Fue desde la esquina Jugada ensayada Balón al primer palo Remata Puello El centro De Alcocer Y pone El 3 a 2 En el marcador No, no vuelvo a hacer hincapié En lo que ya lo he dicho Es algo que tiene que corregir Punto No sigo insistiendo Pues reacción de 1K En una jugada Que Luego de el shootout No puedes permitirte Esto Que vuelva a la vida 1K En el partido Se la quiere llevar a Neta Se dejaba la pilota atrás Pero acaba volviendo a por ella Y entrega para proyectar Sobre Carrasco Carrasco con Pubi Puede llegar el remate De Nuria Jom Acaba apareciendo Saca la pelota Andrea Pollo Lleva ya 3 goles Solamente ha valido 2 Vamos a escuchar a Elba Yo no te veo dirigirte Al Conversación ahí entre Él va a ir la fuerza de línea Sí Uno va a ser Saqui lateral favorable Al X-Buller Team Y dejarán que sea Ubi para ponerla en movimiento Vamos a ver Porque parece que Joseja Tiene que hacer un punto de la parte Algo pasa con el audio La comunicación interna de los árboles Te escucha un petardeo increíble Te escucho un petardeo Sí, y lo estoy escuchando de hecho Pues se frena el ritmo de juego Para intentar solucionar Todo el tema Del micrófono Entiendo que quizás lo que ha pasado Es que se les haya Desconectado un poco Aprovechamos para hablar con Prezi Si les parece realización Javi, Eric El tema de las jugadas en el área ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Creéis que es algo? No, es que lo sabía Es que paramos el shot out Y le digo a Eric Nada, tranquilo que ahora nos meten O sea, no falla Penalti que paras O shot out que paras Siguiente balón parado O sea, si es un balón parado Nos lo meten 100% 100% Bueno, pero no solo a nosotros O sea, todos seguimos Sí, pero sobre todo No sé qué cojones nos pasa De verdad Que solo tienes que coger tu marca Y que tu marca Y si tu marca se mueve Te mueves con ella O sea, que no tiene dificultad ninguna Que yo no sé una cosa que no entiendo Cómo reciben siempre Una jugadora sola O se puede girar Y puede chutar No puede ser No puede ser Hay un poquito de sangre Cuando me meten manos Joder Mayichi por tu parte 1K Se quiere ¿Cómo? ¿Qué decías Mayichi? Perdón Pero de las jugadas Metan manos No sé Sí, hombre Sí En el fútbol Un poquito de manos Siempre Bueno, no Obviamente Lo que hace tu defensa Lo que hace tu defensa Con Pubil No, eso no se puede hacer Pero Pero Esto no se puede hacer Pero Esto sí Dile Oye A la central de 1K Que si quiere la camiseta de Pubil Luego se la damos Firmada Pero Que ya no Decirle que ya está a la venta Que solo tiene que entrar en Queens Y comprarla Que como ida Para conseguirnos solamente la camiseta de Pubil Javi, te quiero Gracias Ayudaste a la Pubil Mira, ahí la tienes Ah, pero te ha salido la de Science Que también está disponible Te quiere el realizador La pueden comprar Pero no sé si la van a comprar Más fea que una mierda ¿Cuál? La de Science No, todas son guapísimas Son de la Queens de Oysho Por favor O sea O sea Las camisetas de Oysho Están muy bien Pero justamente El color de Science Te has metido en un jardín Recogida de cable ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Claro, justamente la de Saiyan es una mierda. O sea, ¿quién se pone un color naranja? O sea, es una castaña. El color, di el color. Nos lo pusieron y lo tuvimos que quitar. Claro. Eso no podía ser. Eso no podía ser. Naranja, amarilla o violeta, toda la gama de colores de la Quincy, Koisho… Por cierto, aplausos al equipo que ha visto el fuera del juego, porque tengo que reconocer que yo este me lo había comido. Sí, yo tampoco lo había visto. En principio no lo habíamos visto en el directo. Ahora solo… Ahora solo quiero saber si en el gol que nos han metido este… El primero, tenemos duditas. Es un error, obviamente, de mi portero. Porque sale mal. Me gustaría saber si el saque de banda… ¿Dónde tiene el pie la jugadora? En el saque de banda tenemos dudas, ¿eh? Que puede ser que esté bien, ¿eh? El saque de banda estaba bien. Difícilmente puede estar bien. Siempre que es 1-K tenemos que comprobar todos los gores. Difícilmente puede estar bien, es una frase muy buena. Sí, ya se está bien. Te asusto de difícilmente, hombre, ya. Bueno, ¿por qué? Porque el 90% de los saques de banda en la Quincy, se están mal sacados. Bueno, la Quincy y la Kings. Sí, pero la Quincy… Ahora vamos a revisar cada uno de los goles. ¿Cómo voy a revisar los vuestros? A ver cada uno de ellos… Míralo, revisarlos. Pero si es que lo bonito del fútbol no revisarlos. Coge palomitas, porque no paramos de meter. O sea, que mire, flipa. Vamos a hacer el partido eterno. ¿Qué por ciento lo que se está alargando? Vaya tela, ¿eh? Bueno, es que mi Joseja lo tenemos aquí, que tienen unos follores con los brazos. Qué flipas. Oh, eh. Sí, con la microfonía que le están acomodando. A ver si me lo puede poner realización, porfa. Va, venga, va, dame el gusto. Pídelo, Javi, pídelo, pídelo, Javi. Realización. Deja algo ya a la marca ahí, hombre. Sabemos que sábado… ¿Qué quieres preguntar? Me preguntan por mi cariño, ¿qué quieres? El primer gol de 1-K. Que la jugadora de banda, que si tiene el pie correcto. Si tiene el pie correcto. Está bien marcado. Venga, ya, ya. Encima lo ponéis, de verdad. ¡Ah, y ese piesecito está pisando la línea, eh! ¡Anda! ¡Robo, robo, robo! ¡Venga! Ahí está. Esa pezuña. No gusta, ¿eh? A su bola, los dos. Está puesta en su sitio. Déjalo ya. No, no, no. Que tiene el pie dentro, me ha dicho. O sea, a ver, que no pasa nada. Que si ahora meto yo un gol y tiene el pie dentro, espero que no entre el comité. Pero que ese pie está dentro. O sea, ese pie está pisando la línea, por lo que ese gol no debería haber subido al marcado. ¡Ciudad de Dios! O sea, es que estamos gafados en estos partidos, ¿no? Y que luego pasará después a vosotros seguro 100%. ¿El qué? No, si ya me ha pasado todo. A ver, Javi, yo te digo una cosa. Javi, una pregunta, Eric. Como hay otro plano, que ese es más a ras de sepe, como hay otro plano y tengas que corregir como aquel pisotón, cuidado. Nada, me quito. Pues si hay otro plano y tengo que corregir, diré, me he equivocado. Te honra. Cosa que los árbitros no hacen. Nunca. Madre mía, pobre ese árbitro que hoy, hoy han estado acertados y... No, no, no. O sea, no han estado acertados. Te acabo de poner un error de un gol en nuestra conta. Nada, a ver, de momento han hecho las cosas bien. Son humanos. Me duele algunas cosas, pero... Ya, pero igual hay humanos que no se equivocan tanto, ¿sabes? Claro, claro. La cosa es encontrarlos. Aunque hoy no se han portado mal, tampoco me voy a quejar ahora con ellos. La cosa es encontrarlos. Hombre, pues... Se han portado mal, la que se está portando mal es un entrenador, ¿eh? Que debería tener una amarilla como una catedral, ¿eh? Ya. Vaya chapita le está pegando a la pobre Liniere, ¿eh? Le deshuban el sueldo a la Liniere, ¿eh? Se la ha colgado como un koala, ¿eh? Elba, por favor, ya está. Está como en la típica... Eso en la discoteca... No, en la discoteca se llama... En la discoteca se llama la táctica del burro. La del burro. Pa, 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 pa. Y al final lleva por pesao. Que todo es por esto, porque... ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! Ya no sabe lo que hacer, tío. Oye, cambiame de banda, tío. Cambiado de la pobre Liniere, subidle el sueldo, por favor. ¿Qué te siente? Que la pobre Liniere, pobre Liniere, no sabe lo que hacer ya. Está tranquilita, dejadla ya. Se ve mejor, tío. La verdad que el show este ha estado muy bien, pero vuelve Joseja, así que si os parece... Vuelve Joseja, vamos a acabar el partido. ¡Bachatita, bachatita, Joseja! ¡Bachatita, Joseja! Ponerle una bachata aventura, mi hijo. Salta el copy, si no, te la poníamos. Bueno, pues... Ya con todo el sistema auditivo de Joseja arreglado, puede devolver nuevamente las hostilidades. La cuelga Pubi, queda la bola rechazada. La recoge precisamente Pubi, intentando enviarla sobre la zona de los goles. Acaba atrapando la pelota 1K. La verdad que este ratito ha estado muy bien. No, no, y lo agradecemos. Gracias Javier y gracias Magici por habernos ayudado. Gracias, eh. Tiene la pelota para Alcocer. Pubi quiere llevar la pelota. Va a acabar siendo saque lateral, pero favorable. Hacia el X-Buyertín, muy cerquita del banquillo. Que entrena Elba de Vega. Ahora vemos a Andrea, que es la línea de ese carril. Ojo, porque se la quiere llevar. ¡Pubi! ¡Fuera! El remate iracundo por parte de Pubi. No pudo llegar a encontrar la portería, pero qué bien se la llevó. Tiene una facilidad para hacer intangible la pelota de espaldas a portería. Y zafarse de su pareja de baile. Es casi inédita en esta cuestión. Tira la caja fuerte para atrás Pubi y es casi imposible ganarle. Porque cuando tira la protección para acompañar el balón, es que después ya es increíble. Perdona, ponme en el chat una clase de bachata de Joseja con Iker o me voy. Es factible. ¡Gina! Entrega sobre la banda. Dentro de centro, queda la bola rechazado. Gina, desde el kilómetro cero para iniciar jugada. Hemos llegado ya al Ecuador de la segunda parte. Venza el X-Buyertín delante de 1K. Y esto significaría que ahora mismo, matemáticamente, el X-Buyertín estaría tercero. Y por lo tanto, ya podríamos ubicar al equipo entrenado por Sergio Ruz en el cuadro. Muy atentos ahí desde realización para darle a ISF5 y ver esa tabla clasificatoria. Aneta, delante de Gina Casals. Logra soslayarla, pero acaba recuperando Gina, que se rehizo de su marca. Y por lo tanto, vuelve a recuperar nuevamente la pelota 1K. Queja de un pisotón a Andrea Carrasco. Lo acaba concediendo José Ham. Es Andrea Carrasco, no Andrea. Y intentará así, porque Carrasco es la de las troncas que acaba de jugar el último partido. Así que ese duelo de Carrasco entre la jugadora de las troncas y esta de X-Buyertín. Opción de tiro para Nuria Aljop. Y la presencia de Martina Puvil arriba. Y esa carta secreta de Spotify pendiente se conocerá en la siguiente. Veremos. La va a poner Nuria. Intenta encontrar la altura de Nuria. De Puvil acaba encontrando a Xenia. Y va a acabar siendo finalmente pelota para 1K desde la portería. Vamos a ver qué hay en esa arma secreta Spotify. Pues gol doble para intentar poner... La suficiente tierra de por medio de X-Buyertín. Para estar más tranquila en lo que queda de aquí al minuto 38. Obviamente quedaría el gol doble que ya sería compartido. Pero en caso de marcar un 5-2, creo que sí podría ser un sablazo definitivo al partido. Se quiere llevar la pelota a 1K. Taja para la parcela defensiva. Envío para Del Stahl. Del Stahl que busca azafarse de su pareja de baile. No acaba de lograr la grieta delante de Nuria Aljop. Y por lo tanto tiene que retroceder. El saque lateral no acabó de encontrar la reciprocidad por parte de ninguna futbolista de 1K. Taja nuevamente para el equipo presidido por Mayichi. El remate de Del Stahl. Gran intervención de... Rolani para adentro Del Stahl. A la segunda fue la vencida. Logra marcar y empatar el partido. 1K. Marca Sara Del Stahl. A la primera no. Pero a la segunda tuvo la perseverancia suficiente como para encontrar la rendica. Se lo dedica a Elba de Vega. Marca Del Stahl. Marca 1K. Partido empatado. Remate, rebote y... Y la presión que no llega a tiempo en el área grande de Kisbuyer. Y ha caído el gol que no esperaba Kisbuyer Team. Sobre todo teniendo la ventaja y con la carta activada de gol doble se ha puesto ahora la opción de gol de oro a valer. Veremos qué acabará sucediendo en ese tramo final del partido. Todo por decidir 6 y medio para el final del choque. Iluminame de casuísticas, Iván, en caso de que gane por shootout o pierda por shootout de Kisbuyer, ¿cómo estaría la dinámica? Ojo que puede marcar otro 1K primero. Ahora te lo digo, porque viene Zarza, pisa área, la caída dentro del área. Dice José Jaqueen, hay nada. Este es el contragolpe que quiere proponer ahora el Kisbuyer Team. Todo el banquillo de 1K se levantó a pedir el penal. Rasco. Tenta azafarse de su pareja de baile. El remate se acaba marchando arriba. Lo van a ver. Pues va a ir Álvaro a verlo. Si gana por shootout también queda tercera. ¿Sí? Perdiendo por shootout dependería ya. Si pierde por shootout no, porque Sainz que juega luego la puede empatar en la clasificación. Eso no se mira, eso no se mira, eso no se mira, eso no es nada, Magici, por dios. Pues se miró y no hubo nada. Para Magici penal, para Xbuyer no. La va a poner en movimiento Nuria Job sobre Puby, providencial. Sacarla Paula Navas, que está haciendo hoy de sombra de Puby. Allá donde está la nueve del Xbuyer Team, está también defensora de 1K. Carrasco quiere llevarse la pelota, el toquecito providencial de Gina para enviarla hacia córner. Desde la esquina intentará darle de su propia medicina. Ahora el Xbuyer Team a 1K. Nuria Job creando el horizonte, buscando la mejor alternativa. Qué bien se la pasan estos dos ahí, míralos, míralos. El segundo palo, lanza del viento de los Xbuyer Team. Acaba recuperando la pelota. Mayada que quiere venir hacia el contragolpe, protege la bola en la parcela defensiva. Girosa, que lateral que acaba favoreciendo a 1K. Yo creo que corrigieron a Joseja, que en un primer momento indicó que era para el Xbuyer Team. Falta y tiro libre para 1K. Falta para 1K. No ha tenido mucha presencia ofensiva el Xbuyer Team con el gol doble. El tema es que le vienen pesadillas a la cabeza a Xbuyer cada vez que hay un centro lateral. O hay un tiro libre en diagonal o lateral. Porque en el área está sufriendo Xbuyer. Cuidado, eh. Veremos. Jugada a balón parado. Vienen las A.B. Pes en el centro. El remate no acaba de encontrarse de una forma nítida con la cabeza de una futbolista de 1K. Se le acabó marchando la pelota. Se quejaba de una posible falta de zarza. La acaba alejando como puede Gina. La última en tocar la pelota fue la futbolista de 1K. Saque lateral que acaba de favorecer a el Xbuyer Team. Reclamaba Girosa que la venía tomando de la camiseta su oponente en esa carrera, en esa velocidad. ¿Y sabes quién ganó el duelo aéreo y de espejo de cabeza en área de Xbuyer? Pubil. El remate de Dele Stahl era buenísimo. Sí, porque Roldán estaba muy fuera de posición. La idea era buenísima. Y desde nuestra posición se ha visto clarísimo lo que intentaba proponer Sara Dele Stahl. No acabó de enganchar la pelota del todo bien. Y eso acabó haciendo que no pudiese llegar a encontrar la portería. No solamente fuera del área. No tenía la referencia la portería Roldán. Estaba muy hacia el costado derecho y toda la portería estaba a disposición de Dele Stahl. Saque lateral favorable a un Xbuyer Team que ya no tiene... El gol doble. Para intentar catapultarla dentro del área. Martina Pubil. La pone Pubil. Punto de penalti. Rechaza a Navas. Queda la pelota dividida. La aleja mallada. No le vio al foco de milagro. Ventaja para Rocío en la parcela defensiva. Carrasco que vuelve a entregar nuevamente sobre Pubil. Pubil que le puede pegar. Acaba sacando la pelota a la retaguardia Navas. Y por lo tanto va a acabar siendo saque lateral. Prácticamente como si se tratase de un córner. Para el Xbuyer Team y para Pubil que la pone dentro de la zona de los goles. No puede llegar Xenia. Esperada que caiga la pelota. Carrasco sabe que toca en el techo. Y por lo tanto no va a la porfía. Saque lateral nuevamente. Dijabu. Y buscarán ahora la altura más allá de que la que saque sea Pubil. La altura de Xenia. La catapulta Pubil. Y va casi hacia el segundo palo ese balón. Uy, qué buena. Buena salida de balón por partido 1. K. Mayada entrega sobre la banda. Mayada nuevamente en contacto con la pelota. Quería entregar sobre Del Stal. No pudo. Zarza. Aquí va el balón rechazado. Traba lucha y vence la pelota. Finalmente el Xbuyer Team mediante Nuria Jop en el carril central. Viene Nuria al ofrecimiento de Giro. Acaba llegando la pelota. Giro. Uy, qué parada Dutrilla. Sigue viva. Pubil. Solamente quedan tres segundos. Pubil la pone. Qué paradón tremendo Dutrilla para evitar que nos fuésemos al gol doble. El remate de Giro. La palada tremenda de Dutrilla. Aumento determinante en el partido. Muy buena parada, eh. Y va dentro del remate de Giro. Vamos a ir al gol de oro. Sí, porque aunque no hubiese sido un gol de oro por estar dentro del reglamento luego del 38, podría tener ese valor prácticamente en el marcador. Porque un 4-3 podría dejar tocado a uno. Escuchemos un poquito a Rus. No podemos ser con todos los parones. Estamos colapsados. Hostia, no puede ser. No, es igual, es igual. Juego aquí en corto, le doblo. Ella decide. Si no, ya la sacará ella. ¿Vale? Pero vamos. Sangre fría. De nada, Sonia, os quedáis. Pueyo tú dentro. María en punta. Carla por izquierda. ¿Sí? Va, va. Tú por derecha. De la derecha, le dice, ¿por dónde voy? Por la derecha, ¿por dónde va? Hija mía, por ahí. Nos preguntan por cierto en el chat que por qué no está Sandra Luzardo. Es que estaba percibida y han preferido no gastar a una jugadora 13 para esta semana. Y por eso llegará limpia hacia la ronda de cuartos. Todo listo para que arranque el gol de oro. Todo listo para que arranque la emoción de los últimos dos minutos del X Buyer Team. 1K a la izquierda de sus pantallas. 1K a la derecha de las mismas. El X Buyer Team. Todo a un gol. La que marque Gana. Navas. Sobre la banda derecha. Parece Belestal intentando encontrar apoyo. Quiere llegar a esta línea de fondo. Va a acabar siendo portería para el equipo dirigido por Sergio Ruz. Recuerden que lo que hay en juego es, si se lo lleva el X Buyer Team, acabará matemáticamente tercero. Bueno, si se lo lleva 1K, pues habrá logrado pleno de victorias una vez ha quedado eliminada de la competición. Se la quiere llevar Noria Job en el carril central con el exterior. Habilita a Rocío. Quiere tirarle la pared. No pudo. Belestal ayudó defensivamente para intentar sacarla hacia el contragolpe. Esta combina con Puey. Ojo porque quiere el gol de oro. 1K. Puey. ¡Bulazo! ¡Dios! ¡Gol! De 1K que lo gana. Marca el gol de oro Andrea Pueyo, que ha hecho un partido superlativo de matrícula de honor. ¡Qué golazo! ¡Va perfecto! Marca el gol de oro, que hace que 1K haga pleno de victorias. Una vez ha sido eliminada de la Winsley Coiso. Tendrá que esperar el X Buyer Team al resultado de Sainz. Para ver en qué posición queda en la clasificación y a ver en qué lado del cuadro irá emparezcada 1K. En la única ocasión que se puso por delante del marcador fue la definitiva para llevarse la victoria. Los tres puntos y por lo tanto hacer que sonría la I. Y no es cualquier gol de oro, es un golazo porque es un recurso. Con el exterior, remate de volea a tres dedos de Pueyo y la pone en la escuadra. Golazo. De 1K para cerrar el partido y para llevarse tres puntos. Y así refrescamos en cualquier momento. Seguramente el bracket de cómo van quedando los play-offs. Roldán que se lamenta de ese gol encajado sobre la chicharra, sobre el final del partido. Un gol doble que despide a Elba de Vega con triunfos que se va en hombros por sus jugadoras. Agradecimiento de parte de la plantilla. Lo agradece Elba de Vega. Se despide de la competición. Aplaude también. Es que es un golazo de Pueyo, Iván. Pero por favor, ¿dónde la pone Pueyo a Luka Modric? Demuestra que es muy diestra. Pero demuestra que tiene una suficiencia tremenda para definir en esas situaciones su última alegría. De 1K para cerrar de esta forma este segundo split de la Queensley-Cohesho. No hay actualizaciones en la tabla porque matemáticamente el X-Buller Team no puede firmar esa tercera posición. Hablamos con los prezis. Primero de todo, enhorabuena Magici. Muchas gracias. La verdad es que han jugado muy bien el día de hoy. Le han dado todo. A la vista hasta que ha sido increíble. Y también pues, mi enhorabuena a las chicas que de verdad las han marcado un partidazo. Y también deciros que, pues, ha sido mucha tensión. Ha sido muchos nervios. Pero, pues, hemos terminado aquí el split para nosotras. Pero creo que han terminado con la cabeza bien arriba. Y también despedir al Stav para bien. Para decirles enhorabuena por todo lo que han logrado estos partidos. Y que siempre han dado lo mejor. Y que, por mi parte, agradecerles mucho todo lo que han hecho por el equipo. Javi, Eric, ¿les ha terminado penalizando las jugadas y segundas jugadas en el área, en cada gol? Sí, yo creo que este partido, dentro de que no nos jugamos nada, vale para saber dónde tenemos que mejorar. Y mucho. Que son los balones parados. Y para mí nos meten goles. O sea, creo que no ha habido un solo gol que no haya sido un fallo nuestro. Y eso habla de que, bueno, hemos tenido el balón, hemos dominado. Y luego, pues, mira, las que hemos tenido nosotros no las hemos acabado de finalizar. Y, bueno, ellas cada vez que cometíamos un error nos mataban. Enhorabuena al equipo de Majichi, a 1K. Por, bueno, por haber acabado este split al final con buenas sensaciones. Que siempre dentro de lo malo, pues, está bien. Y, nada, y orgullosa de lo que está haciendo mi equipo. Y, pues, mira, no hemos estado, a lo mejor, al 100% por un poco también lo mismo. Porque no nos jugamos nada. Y sí que, pues, pensar en estos pequeños errores para que no vuelvan a pasar. Y ahora sí saber que no se puede fallar. Pues, Javi, Eric, ánimo. Enhorabuena a Majichi y gracias a los tres. Gracias. Pues, vamos a repasar el bracket. ¿Cómo queda esto? Ya las troncas se ubican en esa posición número 3. Que espera por rival, por ese sexto lugar. El barrio, ya lo sabíamos, como primer emparejamiento oficialmente de la jornada contra Ultimate Móstoles. Y queda por conocer de dónde saldrá el rival de Cunitas en semifinales. Que será ese quinto contra cuarto en la parte baja del bracket de este split número 2 de la Queen's League hoy. Y hay que, seguramente, repasar la Prime MVP con Laura Vizcaín. Sí, estoy con Alex Giró, que ha acabado el partido un poco mosqueada. ¿Se ha escapado con ese gol de oro? Sí, bueno, la intención era acabar con buenas sensaciones, sumar los últimos tres puntos. Creo que hemos estado bastante imprecisas, sobre todo en defensa. Sí que es verdad que nos ha puesto el partido de cara bastante rápido. Pero, bueno, al final, en el gol de oro se lo puede llevar cualquiera. Era un partido que, en realidad, os jugabais la tercera plaza, pero estáis sí o sí en los play-offs. Imagino que ya pensando en ese partido del domingo. Sí, bueno, ya pensando en la semana que viene. Pero es lo que te digo, queríamos acabar lo más arriba posible y hemos acabado con un poco de mal sabor de boca, la verdad. A trabajarlo. Enhorabuena por el Prime MVP. Gracias.